que onda chicos aquí davis en un nuevo video para el canal estamos desde una modalidad que tenía tiempo que no traía el canal que es de escapa de la bestia en el servidor play.net.com se lo dejare en la descripción que tiene un gran escapa de la bestia que me encanta y bueno chicos voy a elegir silverfish que yo me conozco las estrategias hoy vamos a ir a diferentes partidas de esta gran modalidad como a3 bueno de que se trata la modalidad se trata de correr de una de una bestia que sale 15 segundos después de ti toda chetada con diamante y tú tienes que llegar al final que es como el balón rojo y armarte de una armadura que es mejor que la que la bestia tiene bueno sin más preángulo sencillamente hago un pequeño corte y cuando comience a ver bueno chicos comienza la partida este mapa es bueno es muy belleza creo y bueno hay que salir muy rápido esto es porque va a salir muy rápido la bestia pero que no me mate escapa de la bestia es el guante oh vieron eso ese tipo pasó volando el parkour joder no joder soy retrasado soy retrasado me va a matar la bestia salto aquí eso 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 vamos ahora el parkour no no pinche bug pinche bug se dieron cuenta ustedes eh se dieron bug bueno joder no joder 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 uy de la que me he escapado de la que me he escapado por el bug pero la bestia es retrasada o algo porque no se mueve uy este parkour me va a liar joder 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 vamos 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 la bestia no es ni muy buena porque osea me tenia justo ahi ni siquiera me pegó ni nada osea tipo eh ah huevo joder 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 y me caigo y casi muero joder joder y otro tipo la bestia si esta activa nooo pinche bug cuando grabo siempre me pasa esto el bajón de fps me me pone lento el juego el mundo fuera mejor si no tuviera bajones de fps en los videojuegos para dos gamers el mundo seria mejor si no tuviera bugs hay muchas personas que experimentan estos bugs yo no soy el unico eh ok que otras cosas vas a decirles ah chicos hay una posibilidad de comprarme de tener un nuevo micro que va a ser mejor que este aunque se escuche clara se escucha muy baja en este micrófono pero que voy a hacer me voy a comprar el otro micrófono y me va a servir mejor aunque es una posibilidad joder siiii ganamos bueno eso y me voy a comprar un nuevo micro entonces corto esta parte y nos vemos en la siguiente partida yugo me voy a comprar un nuevo micro pares yugo 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 Corramos, 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 corramos La bestia no me va a cazar aún Aún la bestia no me caza Salto, salto, aquí Vamos, vamos, vamos Aquí se que un hombre parado Creo que esta va a extraer a la bestia Ojalá extraiga bien Joder macho Joder macho Se cayó Se cayó Pero no viene por nosotros Si hubieran ido por mi o me da un flechazo O me da un espadazo Pero no viene por mi Seguro va al final Por los tipos esos del final Salto aquí Salto aquí Vamos, vamos, vamos Ok Llega... No No me lo creo 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 Odio el buco Odio el lag Odio toda verga Odio todo lo que me distraba en el chicharredor Justo de llegar al final Qué mierda más feo Qué mierda... Bueno, estamos de vuelta después de una rabia Soy la bestia, eh La última partida Creo que el día de hoy Y voy a ser la bestia No, no quiero decir nada Pero creo que todos van a morir, eh Van a morir y ser reventados Y van a morir Ahora que soy la bestia Nadie llegará Y si alguien llega Seré yo Vale, comienza Ah, no Me faltan 15 segundos 14 13 11 10 13, 11 Claro Por su pollo ¿Combro ¿Por qué? ¿De dónde vas? ¿Onda, informed reincasión y... ¿Podelo, podrelo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.